Entonces, área de superficie de revolución. Bueno, vamos a dar una breve, muy breve explicación de dónde sale la fórmula que vamos a ocupar. Vamos a comenzar con la fórmula del área de un cono. Esa, créanme que es así, el área de la superficie de un cono sin incluir a la base, aclaro, es pi por r por l. Así nada más. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo ese cono vengo con un cuchillo o unas tijeras y lo corto? Es decir, tengo un cono truncado. Es decir, esta parte le falta, la parte de arriba. Entonces, yo lo que tendría es tendría un radio R2, un radio R1. Tendría esta que le vamos a llamar L. Y si quieren, a esta distancia le llamamos L1. Digo, por ponerle nombres a las cosas, ¿no? Entonces, el área de aquí, esta área, créanme en la fórmula, va a ser 2pi rl. Pero R, se dan cuenta, no aparece en este dibujo. ¿Por qué R es un promedio? Es R1 más R2 entre 2. Bueno. Por área, también quiero que se entienda lo siguiente para que no haya confusión. Imagínense que yo tengo uno de esos conos, no sé si todavía los hayan llegado a ver, de esos conos de papel en donde sirven agua. Entonces, o un gorrito de fiesta que está vacío y que no tiene base, para que se lo pongan en la cabeza, ¿no? O los vasitos de agua, pues, para que, por donde no hay base, digamos, se usa obviamente al boca arriba, este está boca abajo el cono, si es que es un vasito de agua, y, pues, por ahí le echan agüita, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes lo recortan por la línea punteada en rojo y lo expanden, si lo aplanan? Ese es el área. En el caso del cono truncado, es decir, este, sería lo mismo, ¿no? Lo recortarían por aquí y lo expanden, lo aplanan, cuál sería esa área aplanada, ¿no? Bueno. Yo tengo una fórmula que espero se acuerden de ella, porque la acabamos de usar, que es la fórmula de superficies de revolución. la están usando en la tarea de longitud, perdón, la fórmula de longitud de arco, disculpenme, que es la raíz de uno más la función derivada al cuadrado de X, ¿no? Bien. Ok. Bueno. Entonces, con estos antecedentes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos que a mí me dicen, tienes esta curva, la vas a rotar o girar en el eje X. Entonces, te va a quedar algo así. Me quedó un poquito chueco, pero bueno, un poquito nomás. Eso ya lo hicimos en sólidos de revolución, pero aquí no quiero el volumen. Quiero saber qué pasaría si yo, si esto fuese de papel, si este sólido que ustedes ven ahí, si fuese de papel, qué superficie tendría si yo lo recortara por una imaginaria línea punteada que voy a poner, después voy a quitar, si yo lo recortara por aquí. lo recorto, lo aplano, qué superficie tendría yo que ocupar si fuese de papel, ¿sale? Bueno, entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. voy a tomar este pedazo de aquí y lo voy a imaginar que es una línea recta, ah, perdón, aunque realmente no lo es, todo es una curva, si es, literalmente es una curva, es como redondeada. Voy a trazar esto, también voy a suponer que es una línea aunque no lo es y ahí tengo lo que sería un cono truncado, nada más que ese cono truncado, vean cómo es una diagonal, esta diagonal es esta diagonal y en rosa no se va a ver bien y en azul clarito y esta base es esta base nada más que este cono truncado está muy achaparrado y es ancho comparado con la altura del cono del disco del cono truncado, perdón, que tengo de este sólido, es decir, lo estoy rebanando, vamos a decirlo así, pero repito, no me interesa el volumen, me interesa el área. Les recuerdo que esto, esta curva está dada por una función de x que lo gire en x que va de a a b que lo que quiero sacar no es el volumen, es la superficie y vamos a llamarle a este pedacito de ahí, es decir, a la diagonal d que es el equivalente de nuestro cono a la l ¿sale? esta d vamos a marcarla en rosa esta d sería la l entonces la d sería igual a la raíz de 1 más f prima x al cuadrado de x porque es solo un cachito no es toda la longitud aclaro por es que no tiene la integral y de hecho para ser más estrictos esto debería ser delta x ¿se acuerdan de cómo obtuvimos la fórmula de longitud de arco? esto era originalmente esta era delta x cuando le pusimos la integral cambió a ser de x porque el ancho del corte lo hicimos infinitesimal es decir cero o límite tendiendo a cero ¿no? entonces ahora sí vamos a ver ¿cómo sacó esa superficie o área? el área va a ser igual a pues aquí está la fórmula ¿no? 2pi r1 más r2 donde r1 va a ser la altura es decir la función de aquí a acá y r2 va a ser de aquí a acá vamos a ponerle y1 y y2 porque r es r1 dígame usted perdón dígame dígame ¿la pusiste ya? ¿emiliano alguna duda? creo que a Emiliano se le abrió el micrófono está bien ok entonces les decía entonces es 2pi r pero r es el es el promedio de los dos radios del cono vean este digamos el grande y el chico aquí sería y2 y y1 que son los radios del cono vean como aquí el cono está digamos de lado entonces aquí está y1 y2 r1 r2 luego sigue l pero acabamos de decir que l d es l entonces pongo la raíz de 1 más f' x al cuadrado delta x ¿sale? bueno pero eso va a ser solamente el área de este los recuerdo para que no se me pierdan que este de aquí es l o sea es b son lo mismo d es esta fórmula bueno ¿cómo le hago para obtener el ahora si la s pues sumando todos los discos rojos que puedo yo tener en ese sólido todas las áreas posibles haciendo que esto tienda a cero y eso se hace con una integral la integral de 2pi como el ancho de esta cosa es decir d va a ser muy pequeño va a tender a cero vean aquí dice d está multiplicando lo que tiende a cero pues d también va a tender a cero entonces y1 y y2 van a ser la misma cantidad es bien importante eso que lo que se den cuenta d tiende a cero y1 y y2 tienden a ser la misma entonces voy a tener 2y sobre 2 porque son la misma porque esto de acá es prácticamente cero y los dos círculos la base y la tapa son pues en teoría son la misma por eso es que se simplifica así entonces esto se va se van a cancelar y aquí les va a quedar lo de siempre 1f' x al cuadrado y como esto tiende a cero se convierte en dx y esa es la fórmula de superficies de revolución ah perdón de izquierda a derecha obviamente el 2 tachoneado pues ya no lo pongan ustedes ¿verdad? en la fórmula o en su bueno sí en el formulario que van a hacer en su mente ¿no? y ya eso es todo entonces se dan cuenta es la misma es la misma fórmula que la de longitud de arcomil nada más le agregan el 2pi y también la pueden encontrar escrita como 2pi y f de x porque y es igual a f de x 1 más f' x raíz cuadrada de x y ya saben cómo cambiarla para que sea de abajo hacia arriba 2pi g de y eso también a esto también le pueden llamar x si quieren 1 más g de y al cuadrado de y y eso es todo ya entonces esas son las fórmulas para encontrar el área de superficie de revolución este es entonces otro formulazo igual que el de longitud de arco las integrales aquí tienen un poquito más de complejidad al hacerlas pero realmente pues es aplicar la fórmula sustituir y más bien es maña es maña algebraica lo que es lo que la complejidad digamos la dificultad que van a enfrentar y bueno yo obviamente distinguir pues quién es y quién o quién es la función de x la derivada y eso pero eso no debería realmente ser un problema en teoría para ustedes tiene la misma restricción que longitud de arco que la derivada de la función te la voy a poner en x debe existir en ab entonces la derivada debe existir en el intervalo ab o si es que es de abajo para arriba es decir si es este caso debe existir en c de c a d ok alguna duda sobre esto espérame tantito 12 30 entonces hagamos un problema para que vean como son realmente son relativamente fáciles les digo el problema es pues la maña ahorita van a ver uno que es con maña entonces este con una de las mañas que hay entonces tiene la función y igual a 4 menos x cuadrada y les van a pedir la superficie de revolución en el intervalo de en x de menos 1 a 1 a el eje de giro es en el eje eje giro es x entonces ya no siempre les tienen que dar esto hay veces que puede ser que lo tengan ustedes que sacar pero en este caso en este caso particular no se los tengo que dar yo como se ve esta función graficada 4 menos x al cuadrado raíz perdón pues esta está medio complicada entonces yo les daría el dibujo muy seguramente y se ve así 2 menos 2 1 menos 1 1 entonces esa es la función va a girar en el eje x y pues lo que va a generar es aquí está su espejo su espejo una especie como de anillo ¿no? bueno ya para la fórmula pues hay que derivar primero la derivada de eso es un medio de lo de adentro al exponente que era un medio pues se le resta uno me queda menos un medio se deriva lo de adentro que va de 4 0 derivada de menos x cuadrada es menos 2x a la 1 se acomoda para que sea un poco más bonito ¿no? entonces el 2 se va con el 2 me queda menos x sobre 4 menos x al cuadrado a la 1 media el menos un medio lo bajo como una raíz cuadrada también porque es una raíz cuadrada finalmente pero gracias al signo lo puedo bajar cambiándole el signo ¿verdad? y la pregunta es en el intervalo menos 1 a 1 en este intervalo esta función existe es decir si yo sustituyo los valores de menos 1 a 1 y los que están en medio obtengo un resultado que sea un número y pues podemos probar por ejemplo con menos 1 menos 1 al cuadrado es 1 4 menos 1 es 3 me quedaría y la raíz cuadrada sepa pero es un número ¿no? y arriba pues me queda también un número me queda 1 entonces 1 sobre algún número pues es un número está bien si pongo el 0 sería abajo 4 menos 0 raíz cuadrada 2 sería 0 entre 2 es 0 es un número si pongo 1 me va a dar lo mismo que hace rato nada más con el signo cambiado entonces los otros números si los si se imaginan pues también va a me va a dar lo mismo entonces cumple cumple perdón el criterio de la derivada ¿ok? entonces si se puede ocupar si si se puede hacer entonces nos vamos ahora a elevarla al cuadrado y esto me da x cuadrada porque menos x al cuadrado es x cuadrada el menos se va y abajo me queda 4 menos x cuadrada porque la raíz se va ¿ok? hay que sumarle uno bueno le sumo uno y lo voy a poner como un solo quebrado aquí está por ejemplo una de las de las mañas algebraicas que se tienen que considerar en estos problemas mínimo común múltiplo este entre este es uno por x cuadrada x cuadrada aquí abajo hay un uno acuérdense este entre este pues es 4 menos x cuadrada por uno más 4 menos x cuadrada igual a igual a se va se va 4 entre 4 menos x cuadrada entonces la superficie es igual a 2pi 2pi lo saco bueno a veces vamos a dejarlo adentro porque a veces se cancelan bonito la función misma que es 4 menos x cuadrada raíz por la raíz de esto que es 4 entre 4 menos x cuadrada de x entonces lo primero que ustedes pueden imaginarse es y eso como se integra pero repito es maña algebraica y leyes de los exponentes el 2pi si lo voy a sacar porque ya me di cuenta que no sirve de nada tenerlo adentro 4 menos x cuadrada y recuerden que las raíces cuando están dividiéndose lo de adentro si se puede separar tengo raíz de 4 sobre raíz de 4 menos x cuadrada de x y ahí espero que ya se den cuenta de que este se va con este entonces me queda la grandiosa y súper complicada integral este sale obviamente y me queda como un 2 verdad entonces saco el 2 y por 2 es 4pi integral de 1 de x o sea 4pi disculpen x hay no pues todos los límites menos 1 a 1 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 pero me doy cuenta de otra cosa que esto es simétrico entonces en vez de integrar de menos 1 a 1 multiplico por 2 e integro de 0 a 1 entonces 8pi 1 menos 0 8pi y esa es la respuesta entonces si se dan cuenta pues nosotros derivamos perdón derivamos verificamos que la derivada existiese elevamos al cuadrado y sumamos uno aquí pero después lo juntamos en un solo quebrado que es lo primero que hay que hacer para que después cuando ya lo metemos en la fórmula y separando la raíz podamos cancelar y nos queda una integral de la risa ya después con el tema de la simetría o de la que la función es par es decir que del lado izquierdo y del lado derecho son idénticas son un espejo entonces pues puedo hacer que la integral todavía sea más fácil y me quede un resultado trivial de 8pi en algunas ocasiones algunas personas están acostumbradas a ponerle unidades cúbicas yo la verdad es que nunca lo hago pero como es un vol ah perdón unidades cuadradas en este caso por ser una superficie yo la verdad pues no les pido eso se entiende que son cosas algo al cuadrado porque pues es una superficie ¿sale? repito yo no lo pido ¿alguna duda de este ejercicio? este Emiliano Humberto José Omar no todo bien bueno entonces vamos a hacer otro pero déjenme lo encuentro que sea de los que son con la otra maña ahorita lo busco espérenme aquí están sus tareas 15 6 17 sí aquí está permíteme es que estos no estos sí son imposibles de inventar bueno yo no puedo entonces sí necesito buscar algunos que ya estén así sacarlos de algún de algún libro porque no no son tan fáciles de diseñar porque se dan cuenta tiene que quedar así exactito para que se cancele entonces sí está en medio medio feitos ¿dónde está longitud de arco en este libro? aquí aquí estás ok estoy buscando la o no sea del tipo que quiero que haga pues a ver vamos a hacer esto un poquito manchado pero creo que no hay tanto problema ok entonces el problema es el siguiente dice vamos a encontrar longitud de arco de 12 x y es igual a 4 y cuarta más 3 entre los puntos a 7 entre 12 perdón coma 1 y b 67 entre 24 2 entonces yo nada más de ver los puntos yo quisiera pensar que va a ser no en x porque ya vieron que los valores están horribles para sustituirlos si fuera en una integral con rotación en el eje x si en cambio fuera en una integral con rotación en el eje y utilizaríamos el 1 y el 2 abajo arriba entonces vamos a suponer vamos a rogar a alguna deidad que sea una función de y además de espejar y de esa cosa según yo es imposible entonces vamos a despejar x y nos va a quedar tenemos que pasar el 12x perdón el 12y dividiendo ¿no? entre 12y entre 12y o sea c me va a quedar y cúbica sobre 3 más 1 sobre 4y ¿están de acuerdo conmigo? espero que sí porque así es bueno vamos a encontrar x que va a ser 3y cuadrada sobre 3 más perdón menos 1 sobre 4y cuadrada recuerden que recuerden que esto es bueno que la y es y a la menos 1 la y que tenemos ahí se le un cuarto se queda la y a la menos 1 se deriva como menos y a la menos 2 por eso el signo menos y por eso la y a la menos 2 se escribe como 1 entre y cuadrada ok la pregunta es como estamos haciéndolo en y sería de 1 a 2 la derivada existe si la x prima existe de 1 a 2 la respuesta pues es cualquier cosa se puede llevar al cuadrado es el dominio es real de 1 al 2 pues es real ¿no? y 1 entre 1 al cuadrado 1 entre 2 al cuadrado y 1 entre cualquier número entre 1 y 2 al cuadrado existe por lo tanto esto está bien si se puede hacer el problema hasta esta parte alguna duda no todo bien bien entonces vamos a seguir lo que sí recuerden es elevar al cuadrado x' al cuadrado entonces me va a quedar se cancela quedamos y cuarta menos 1 sobre 16 y cuarta vamos a sumarle 1 ok ok ah perdón 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 hice una super burrada espérenme esto que hice fue horrible x' x' al cuadrado es y cuadrada menos 1 sobre 4 y cuadrada al cuadrado que mal estuvo eso eso no lo vuelvan ustedes nunca lo hagan que es un binomio al cuadrado perdón entonces hay que hacer el binomio al cuadrado ¿no? el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ahora sí ya está ¿están de acuerdo? y esto sería y cuarta se van menos un medio más 1 entre 16 y cuarta ahora a la derivada que ya la hice le voy a sumar 1 y me va a quedar y cuarta menos un medio más 1 entre 16 y cuarta más 1 ¿se dan cuenta? aquí los únicos que van a participar en esta suma son estos dos porque los demás son términos independientes o constantes entonces vamos a ver que nos queda y cuarta va a quedar igual el más 1 entre 16 y cuarta va a quedar igual pero ¿cuánto es menos un medio más 1? a ver alguno conteste menos menos un medio más 1 es un medio pero positivo ¿verdad? ahora quiero que comparen porque aquí está la maña algebraica comparemos este con este ¿cuál es la diferencia entre esos dos que encerré en la caja? de hecho le voy a cambiar el color a la caja vamos a encerrarla en azul la diferencia entre la roja y la azul no son iguales o no se parecen en nada pues solo cambia el signo positivo en el 1 medio ¿no? exactamente entonces si ustedes hacen memoria el binomio al cuadrado a más a más menos b al cuadrado es a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada entonces entonces es tenemos un binomio al cuadrado en donde lo que cambió fue el signo entonces esto se puede factorizar si nos damos si recordamos que este perdón no sé qué pasó si recordamos que la caja roja se dio como origen de un binomio al cuadrado entonces al ser estos dos de aquí prácticamente idénticos salvo por el 1 medio que cambió de signo es decir este término de aquí yo lo puedo factorizar inmediatamente como y cuadrada más 1 entre 4y cuadrada ¿por qué? ah perdón pero no era en rojo era en azul ¿verdad? ¿por qué? pues porque ya vimos que son idénticos excepto por el término del medio miren menos más menos más eso se factoriza así entonces ya acabé con el x prima al cuadrado más 1 ya lo tengo y está que resulta ser un binomio al cuadrado entonces ya puedo yo meterlo en la fórmula vamos a meter en la fórmula a ver qué me queda en la fórmula me va a quedar que la superficie es de abajo para arriba acuérdense de abajo para arriba me va a quedar eh que tengo que poner la función que es y ¿verdad? la función es ¿cuál es la función? eh creo que esta era de longitud de arco pero bueno ni modo este disculpen esa era de longitud de arco pero aplica exactamente lo mismo para superficie de revolución entonces esta es de longitud de arco pero esta maña malevola perdón esta es de longitud de arco se me cruzaron los cables pero la misma maña aplica para la superficie de revolución entonces aquí la fórmula nos lleva el 2pi función aquí la fórmula es directa raíz de esto que sería y cuadrada más 1 entre 4 y cuadrada raíz cuadrada perdón al cuadrado ¿no? y la raíz cuadrada ¿qué pasa? que se cancela la raíz con el cuadrado y me queda una integral de 1 a 2 de y cuadrada más 1 entre 4 y cuadrada de y y se dan cuenta pues esa integral ya la pueden hacer porque es de las de las de y a la n ¿no? entonces se integra sumando 1 al exponente y ese mismo número va de coeficiente ¿no? y ya eso sería digamos todo en los de superficie de revolución es que ahorita me confundí no sé por qué dice la longitud de arco como es superficie de revolución escogí un problema que era de la longitud de arco vienen problemas de este tipo ¿sale? con el mismo con la misma maña que hay que que hay que hacer como es como que sale un trinomio cuadrado perfecto entonces con el más 1 sigue siendo un trinomio cuadrado perfecto y se da esto de que ustedes pueden factorizarlo y con eso la raíz se va ¿sale? entonces son como las como las dos mañas horrorosas que hay en los problemas de longitud de arco y superficie de revolución ¿ok? y pues realmente eso es todos los demás son pues exactamente lo mismo formulazo y ya no más no este no hay como mucha más mucha más dificultad más que esta álgebra que como ya vieron sí está medio no difícil pero tiene es de maña entonces ya les enseñé qué maña tiene yo esperaría que con esto ya no se sorprendan en la tarea y mucho menos en el examen ¿les quedó alguna duda sobre esto? ok entonces pues sería entonces esto el tema de superficies de revolución ¿se dan cuenta? está súper ligado a longitud de arco de hecho en este problema pensé que era superficie de revolución y al final era longitud de arco estos son los digamos los trucos algebraicos que suelen ocuparse en los problemas complicados sí puede ser que venga uno pero bueno ya que saben cómo cómo pueden venir pues no debería representar ninguna dificultad porque no va a ser una sorpresa ¿verdad? en la tarea vienen así entonces de todos modos cuando la hagan se cuentan algo que no les como que no estaba contemplado me avisan y ya saben que lo voy a checar tenemos la siguiente clase de lunes que es de asesoría entonces por favor me avisan por favor doble por favor y pues yo creo que la paramos ahí salvo que tengan alguna otra que tengan alguna duda o inquietud y nos estaríamos contactando bueno nos veríamos en clase presencial el día lunes si todo sale bien ok estimados milano humberto josé luís de acuerdo ok bueno pues me dio mucho gusto este que asistieran y este verles esta pequeña clasecita y pues nos vemos el lunes que tengan excelente creo que todavía es días que tengan excelente día estamos en contacto cualquier cosa me avisan por favor